El día que tus ojos apunten un blanco quisieras ser el centro de ese disparo por eso hace del corazón la flecha de tu arco Y entre nuestras orillas existen distancias antes que el mar nos quite toda la calma hagamos este puente amor los dos con el alma Sigamos el camino que marca tu estrella yo dejaré de lado todas mis piedras para poder juntar así tu cielo y mi tierra Yo buscaré el lucero de tu firmamento y encenderé el instante de nuestro encuentro la noche que tu nave azul se quede en mi puerto El día que tu boca le suman un beso la voz de amor que solo guarda el silencio recién tendrá la otra mitad mi medio universo Sabor de tierra virgen tendrá mil racimos y si voy a tu copa me vuelvo vino y así en tu continente amor seré el contenido En el torrente claro que tiene tu cuerpo espero sumergirme sin perder tiempo y al fin mojar la arena gris que hay en mi desierto El día que tus ojos apunten un blanco quisieras ser el centro de ese disparo por eso hace del corazón la flecha de tu arco perdón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.